Música Bueno, Los García trata de un emprendimiento familiar en el cual trabajamos toda la familia, más algunos amigos que nos vienen a ayudar. Esto tiene que ver con la fruta fina, básicamente, y fruta de toda la zona. Nosotros, la casita de sabores, se llama así porque todo lo que preparamos tiene que ver con la fruta de la zona. Peras, manzanas, frutillas, frambuesas, moras, elaboramos todo con eso. Y la idea es que la gente pueda degustar todos nuestros productos en base a esas frutas y representar nuestra provincia. Bien, la base son esas frutas, pero ¿qué tipo de productos salen, por ejemplo? Nosotros hacemos además mermeladas y mucha fruta congelada. De eso es nuestro trabajo principal, la fruta congelada, en la que trabajan nuestros hijos. Cosechamos parte de su fruta acá y otra parte de la fruta la trabajamos con otros productores. Bien, ¿hace mucho que están en la zona? Nosotros hace 21 años que estamos acá, formando parte de este proyecto. La casita de sabores tiene 9 años, ya pronto vamos a cumplir los 10. Y bueno, contentos de poder haber abierto este lugar acá en Plotier, de poder haber dado algo a nuestra ciudad, tanto en producción y en trabajo. En realidad esto también surgió por una cuestión económica, de cómo lo que hacemos para mantenernos durante los meses de frío, cuando no tenemos cosecha. Entonces, también necesitamos un espacio para poder atender mejor al público y para poder elaborar nuestras mermeladas, que las hacemos de manera artesanal. Entonces, bueno, como empecé a cocinar hace unos años, o sea, desde que soy madre, bueno, mis amigos, mi familia me animó y bueno, decidimos poner la casita de sabores. ¿Qué es lo que normalmente les dicen o lo que les llama la atención cuando vienen a los garcillos? Les sorprende el lugar, primero, que sea así agradable, se sienten muy cómodos. Es muy familiero, vienen la gente con... las personas vienen con sus hijos pequeños a jugar. Los niños les gusta mucho este lugar y nosotros, bueno, también muy contentos de recibirlos. Les gusta mucho también, por ejemplo, para consumir acá el café con leche, que nosotros le llamamos café con leche a lo maitén. También chocolate, los jugos de fruta, las tortas. ¿Cuáles son los desafíos que quizás les quedan con nueve años, casi diez de vida, que seguramente fueron creciendo, avanzando? ¿Y qué desafíos tienen? Bueno, básicamente también vivimos el día a día. Tenemos muchos proyectos que tienen que ver con nuestros hijos, que se van sumando a esta idea, ¿no?, de este emprendimiento. Tenemos ideas también de, bueno, de albergar un poco a la gente en este lugar con algunas cabañitas. Bueno, vamos a ver si se da, pero bueno, la idea es también seguir con la fruta, que esto se mantenga. Y bueno, seguir en conjunto con los productores, tanto de Neuquén como de Río Negro, para que todos podamos vivir de la fruta y la fruta no desaparezca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!